Sin duda que al hablar de la ex oficina salitrera Victoria, el alma de nuestros ancestros se hunde en recuerdo y en maravilla de este lugar de hermosura, que les ofreció también vida a centenares de pocinos, que hoy no pueden olvidar estos enormes terrenos salitrales, que están casi despoblados, pero nunca olvidados y que forman parte de su pasado ancestral. La ex oficina salitrera Victoria, otrora urbe con más de 16.000 habitantes, hoy cuenta con una pequeña población y donde solo dos niños viven en estos espacios. Motivo más que suficiente para que el alcalde de la comuna, Richard Godoy Aguirre, y su comitiva navideña los visitara y les prendiera el árbol de Navidad multicolor. Hiciera una fiesta también junto a los pocos pobladores y descendiera al viejito pascuero para entregar los respectivos regalos a todos los asistentes. Es contento, contento cuando uno ve a las familias felices, cuando llega el municipio, el alcalde y sus concejales, a estar en estos lugares como Victoria, como Pintados, como el lugar de la comitiva del desierto, y la cantidad de niños, vaya que es emocionante, es emocionante ver esa felicidad, esa carita alegre, en una fecha tan importante, donde la paz, donde el amor, adquieren un significado mayor. Por eso que estamos aquí, en cada uno de los lugares, vamos a seguir recorriendo nuestra comuna, entregando un granito de alegría, un granito de paz, y un granito de amor. Primero agradecer la grata recepción, el cariño que nos entregan cuando visitamos a nuestros vecinos, estuvimos hoy día en Tierra de Jehová, en Pintados, en Juventud del Desierto, ahora en Victoria acá, donde nuestros vecinos nos atienden, nos reciben con un rico chocolate, con sus cositas ricas, sus roscas, sus panes de pascua, y acá con el equipo municipal, entregándole un cariño, sus regalos también a nuestros adultos mayores, a los niños, y lo hemos dicho, en cada rincón de nuestra comuna, tenemos que estar presentes hoy día acá, solamente dos niños, pero acá estábamos con el equipo municipal, nos acompañó hoy día el concejal Callazaya también, para entregarle felicidad a todos los rincones. Mañana continuamos con Parca, Mamiña, posteriormente Macaya, después nos queda Guatacondo, La Huayca, La Tirana, en fin. La verdad, las cosas que el municipio se está movilizando acá, en cada rincón de nuestra comuna, para entregar un granito de felicidad, esta felicidad es fiesta, así que de verdad, felices fiestas a todos nuestros vecinos de Pozo Almonte, vamos a seguir trabajando con el mismo empeño de siempre. Una verdadera fiesta donde todos los grandes y chicos participaron y dieron rienda suelta, momentos de mucha emoción y belleza, que se funde con los deseos del Hijo de Dios, de hacer de los hombres personas de buena voluntad y de nombres sentimientos. Una visita que dejó a todos los funcionarios municipales, con el sentido del deber cumplido en pos de un trabajo social cercano, como debe ser, como debe estar en la gente, en la comunidad, en este caso, de los pocos y pequeños victorianos.